Lugares embrujados de la Ciudad de México El Jardín Santiago Se trata de un pequeño jardín que está ubicado en el complejo de Tlatelolco Se caracteriza porque si las personas se colocan en su centro, al hablar, escucharán su voz más fuerte de lo normal debido a sus propiedades acústicas Este jardín formaba parte del Templo de Santiago, ubicado en la Plaza de las Tres Culturas Desde hace décadas, los vecinos han comentado que durante las noches han visto la aparición del fantasma de un niño que empieza a caminar en los alrededores Avanza desde la parroquia de Santiago hasta el centro del jardín para desaparecer misteriosamente Las personas que lo han visto han relatado que el infante camina como si se estuviera divirtiendo También han escuchado sus pasos y sus risas mientras avanza lentamente Aún se desconoce el por qué se sigue manifestando hoy en día El Monumento a la Revolución es uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México Originalmente iba a ser un palacio legislativo Fue mandado a construir por Porfirio Díaz en 1910 como parte de los festejos del Centenario de la Independencia de México Sin embargo, el 20 de noviembre de ese mismo año estalló la revolución Por lo que la obra fue interrumpida Años después fue construido bautizado como Monumento a la Revolución Para recordar el movimiento de la Revolución Mexicana Hoy se puede recorrer gran parte de su interior para conocer toda su estructura metálica Debido a eso, se cuentan una gran cantidad de leyendas La primera de ellas dice que Porfirio Díaz acumuló tantas riquezas durante el Porfiriato Que hoy en día no se han podido encontrar todas Se cree que en alguna parte de la estructura metálica Escondió una gran cantidad de monedas de oro Sin embargo, no han sido encontradas Ya que en el interior del monumento Hay una gran cantidad de pasillos Que crean un laberíntico camino Que dificulta explorarlos y conocerlos por completo El resto de las leyendas está asociada a fenómenos paranormales Los encargados comentan que Aunque se presentan de vez en cuando La intensidad de estos aumentan en el mes de noviembre Especialmente el día de la revolución Incluso aseguran que pueden sentir una energía muy densa Como si una persona estuviera con ellos A continuación te presentamos estos relatos Se cuenta que en los cimientos de la construcción Se escuchan ruidos que no se sabe de dónde provienen Los trabajadores aseguran que cuando los pasillos están solos O cuando están a punto de cerrar las entradas del inmueble Han escuchado pasos con eco que no se sabe de dónde provienen Cuando voltean por todas partes para ver si no fueron ocasionados por una persona Descubren que no hay nadie en los alrededores También han comentado que han visto sombras y siluetas Principalmente de mujeres que atraviesan zonas que son de difícil acceso para los turistas En la estructura de la cúpula Los trabajadores aseguran que han visto la sombra de una niña Que desaparece entre las vigas del lugar También han visto la aparición de una mujer vestida de novia Que deambula entre los caminos metálicos Cuando el camino se termina La sombra sigue avanzando Y empieza a flotar en las zonas donde no hay camino Y solamente queda el vacío que llega hasta la parte más baja del monumento Existe un recorrido en el que los guías Van explicando la historia del cine en el porfiriato Al final de este se encuentra la habitación presidencial Llamada así porque era un cuarto secreto que Porfirio Díaz Había mandado a construir Para que ahí se ocultara el presidente Hoy en día existen dos figuras de cera Una es de Emiliano Zapata Y la otra de Francisco Villa Personajes importantes de la revolución mexicana Se dice que la mirada de Zapata es tan profunda Que intimida a las personas Ocasionando que no se quieran tomar fotos con las figuras También se cuenta que a veces La figura de Zapata cobra vida Pues cuando los turistas se están tomando las fotos El sombrero que tiene en las manos se cae Como si la figura se los hubiera aventado También comentan Que sus dedos a veces se desprenden de la mano Y se vuelven a juntar sin ninguna explicación En noviembre Debido a los festejos de la revolución mexicana Los guías realizan recorridos disfrazados de revolucionarios Incluso le piden a las personas que si ellos gustan También se pueden disfrazar Existe el testimonio de un guía Que dice que en una ocasión Un grupo de 14 personas inició el recorrido Entonces por medio de un radio Se lo comunicó a su compañera Para que esta supiera el número de personas Que tenían que llegar al final del camino Y así comprobaran Que ninguna se perdió durante el trayecto Sin embargo La guía que estaba al final del recorrido Comentó que solamente 12 personas llegaron Es decir Faltaban los integrantes que habían iniciado Entonces Empezaron a buscar por todos lados A las dos personas faltantes Y nunca Las encontraron Hasta el día de hoy No se sabe que pasó Se cree que esas dos personas En realidad Eran ánimas en pena Que se hicieron pasar por turistas Y que en algún punto del recorrido desaparecieron Sin embargo Como todos iban disfrazados Nadie se percató que eran espíritus Que ya no pertenecían a este mundo La Fonda Zarita Este sitio Se trata de un local de comida Que es muy exitoso Ya que todos los días Un gran número de comensales Se acercan a consumir sus alimentos Está ubicado en la colonia Santa María la Rivera Cerca del centro histórico De la Ciudad de México Se cuenta que su éxito Se debe a un suceso Que ocurrió hace tiempo A continuación Te presentamos el relato Hace mucho tiempo La dueña original Llamada Sofía Rentó este local Cuando estaba abandonado Para poner un negocio de comida Pues necesitaba dinero Para cuidar a sus tres hijos Rocío María de Jesús Y Leonardo A este último De cariño le decían Leo Cuando estaban remodelando el lugar Un albañil encontró Una habitación oculta Localizada detrás de la pared De un baño La señora Se adentró con cuidado al cuarto Para revisar que había Y descubrió El esqueleto de una mujer Que tenía una cabellera larga Y portaba Un vestido negro La cual estaba colgada Del muro con unas cadenas Cuando Leo se acercó Se sintió muy mal Al imaginarse el sufrimiento De aquella mujer Por lo que le quitó las cadenas Y la puso con cuidado En el suelo Doña Sofía Llamó a la policía Para que se dirigieran Al local Y así pudieran Hacerse cargo del cuerpo Poco después Las cosas empezaron A ir mal en el negocio Casi no asistía A nadie a comer Poco después El dueño del local Le aumentó la renta Tiempo después Leo se enfermó gravemente Si continuaba así Doña Sofía Iba a gastar Todos sus ahorros Y se iba a quedar Sin dinero Un día Llegó una mujer Llamada Inés Que le pidió a Sofía Trabajo Sin embargo Ella le respondió Que no tenía dinero Para pagar La recién llegada Respondió que no importaba Que solo la dejaran Quedarse a vivir En un cuarto Pues venía desde muy lejos Y no tenía ninguna casa En donde descansar Doña Sofía aceptó Y le dio alojamiento En el cuarto Que habían descubierto En el baño Cuando entró a la casa Se dieron cuenta Que era una mujer muy bella Que tenía un vestido negro Y un largo cabello oscuro En los siguientes días Empezaron a llegar Muchas personas al negocio En los pocos meses Se hizo muy famoso el local Gracias a todos Los comensales que llegaban Pudo ahorrar Una gran cantidad de dinero Con el cual Pudo comprar el sitio Por otra parte Leo también empezó A recuperarse De su enfermedad Además Inés se volvió Muy amiga del pequeño El negocio siguió Incrementándose Gracias a eso Doña Sofía También pudo comprarse Una casa muy grande Cuando invitaron A Inés a vivir con ella Esta se negó Ese mismo día Fue el cumpleaños de Leo Cuando Inés lo felicitó Y lo abrazó Por alguna extraña razón Leo Tuvo la sensación De que se estaba despidiendo Poco antes de irse Inés Le agradeció Por tener la compasión Por su sufrimiento A la mañana siguiente Cuando la familia Fue a la fonda No encontraron a Inés Nunca Volvieron a saber de ella Después de este suceso La fonda Sarita Empezó a tener éxito El cual se sigue conservando Hasta el día de hoy El maniquí de paseo de reforma La avenida paseo de reforma Es una de las vialidades Más conocidas de la capital Fue mandada a construir Por Maximiliano de Habsburgo Para llegar con mayor facilidad Al zócalo capitalino Desde su residencia En el castillo de Chapultepec Hoy en día Se cuenta una perturbadora Leyenda del lugar Las personas que viven En los alrededores Y sobre todo En la colonia San Rafael En las noches Han visto la aparición Del maniquí de una mujer Que se mueve y camina Como si tuviera vida propia Sin embargo Cuando las personas Se percatan de su presencia Se queda inmóvil Como si hubiera estado caminando Y hubiera sido descubierto Un testimonio asegura Que cuando la vio Previamente había escuchado Unos extraños pasos Como si arrastraran algo Cuando volteó Vio al maniquí El cual parecía Que apenas podía sostenerse En la punta de sus pies Sus brazos Tenían una posición extraña Como si los hubiera estado moviendo Y su cara Estaba cubierta Por una extraña máscara Otro chico cuenta Que en una ocasión Salió tarde de su trabajo Empezó a correr Para alcanzar transporte Cuando pasó Frente a un local Algo que no puede explicar Le hizo voltear En ese momento Vio al extraño maniquí Que parecía Que no le quitaba La vista de encima Parpadeó Y cuando volvió A abrir los ojos El muñeco ya no estaba Quitando la imagen De sus pensamientos Siguió corriendo Hasta que alcanzó El último metrobús Cuando se subió A través de la ventana Volvió a ver al maniquí También existe el relato De una mujer Que dice que Durante la pandemia Salió a comprar pan Ese día Extrañamente Las calles estaban oscuras Repentinamente Tuvo la sensación De que la estaban siguiendo Y cuando se dio la vuelta Vio al extraño maniquí Detrás de ella Empezó a correr Y cuando llegó a su casa Se percató Que el muñeco Tenía ropas viejas Caminaba con pasos torpes Y se metió A una coladera Muchas personas Aseguran que podría Tratarse de la pascualita Un maniquí Que se dice Fue producido A partir del embalsamiento De un cadáver De una mujer Que está en una tienda De vestidos de novia De Chihuahua La cual cobra vida En la noche Y es que se dice Que hoy en día El maniquí Que está en el escaparate De la tienda Ya no es la pascualita real Ya que luce Completamente diferente Muchas personas Notaron que Este cambio surgió Después de que La pascualita Viajó a una exhibición En la ciudad de México Cuando regresó A Chihuahua El maniquí Ya no era el mismo Pero también coincide Que después de este evento El extraño maniquí Empezó a aparecer En la avenida de Reforma Entonces se cree Que cuando estaba aquí En la capital Escapó Y que los dueños Al perder a la mujer Decidieron suplantarla Con una copia De la real La masacre de Polanco Polanco Es uno de los sitios Más reconocidos De la ciudad de México En uno de sus parques Existe un reloj Que hoy en día Se ha convertido En su emblema Sin embargo Entre sus calles También se cuenta Una terrorífica historia Que te presentaremos A continuación Hace mucho tiempo En una de las enormes casas Vivía una familia Caudalada Que se componía Del papá De la mamá Y de sus hijos Ambos varones De 12 y 13 años Respectivamente Un día El hijo mayor Se levantó tarde Y no fue a la escuela Se le hizo raro Que su mamá No lo fuera a despertar Como lo hacía siempre Para que empezara A listarse Para ir al colegio Por lo que fue A su habitación Al entrar Encontró el cadáver De la mujer Hecho pedazos Espantado Empezó a correr Por toda la casa Hasta que llegó A la cocina Cuando abrió la puerta Encontró el cuerpo De su papá Que tenía cuchillos Clavados Y los ojos Completamente en blanco Presa del pánico El chico Se dirigió Al cuarto De su hermano pequeño Encontró su cabeza En el interior De la cuna El resto de su cuerpo Estaba fuera de ella Tirado en el suelo El chico Se tiró al suelo Y empezó A gritar Desesperadamente Cuando volteó A uno de los muros Encontró un mensaje Que estaba escrito Con la sangre De sus familiares El cual decía Volveremos por ti Hoy en día No se sabe Que ocurrió después La casa De León Trotsky León Trotsky Fue un revolucionario Ruso Que se opuso A José Stalin Quien lo exilió De su país En 1929 Para resguardar Su vida Trotsky Y su esposa Natalia Se refugiaron En México Llegando a Tampico En 1937 Y de ahí Se mudaron A la Ciudad de México Cerca de la casa De los artistas Diego Rivera Y Frida Kahlo De los cuales Se hicieron buenos amigos Cerca de ellos Construyeron una casa En donde vivieron Algunos años más Sin embargo A pesar de que Su residencia Estaba resguardada Sufrió de múltiples Intentos de asesinato Uno de ellos Fue encabezado Por el muralista Siqueiros Finalmente El 21 de agosto De 1940 Trotsky Fue asesinado En su casa Por un espía ruso De nombre Ramón Mercader Que logró infiltrarse En el domicilio Años después La esposa De Leon Trotsky Natalia Murió el 23 de enero De 1962 La casa En donde Trotsky Y su esposa Vivieron Fue convertida En un museo Que puede ser visitada Por los capitalinos Incluso Se tiene acceso A la habitación Donde Trotsky Fue atacado Poco antes De ser asesinado Hoy en día Los cuerpos De Leon y Natalia Están enterrados En el patio Del lugar Existen muchos Testimonios De personas Que han visto La aparición De los fantasmas De Trotsky Y Natalia Sin embargo Nunca los han visto Juntos Sino separados Cuentan Que se aparecen Desde el centro De jardín Y se dirigen Hacia un portón Sellado Con tabiques Además Cuando se desplazan Lo hacen flotando Como si no tuvieran pies Cuentan Que quien más Han visto Ha sido A Natalia La describen Como una mujer Espectral Que lleva Un vestido azul Y un delantal Blanco Con encaje Lo más escalofriante Es que Cuando va Un grupo De personas A visitar El museo No todas Ven la aparición Solamente Una O dos Personas La Casa Blanca De San Ángel En la alcaldía Álvaro Obregón Existe un sitio Conocido como Barrio de San Ángel Se caracteriza Por sus calles Empedradas Y por su gran cantidad De tiendas Y galerías Que venden Artesanías Mexicanas Entre sus calles Se encuentra Un recinto Conocido como La Casa Blanca De los Condes De Obloca Que está En la calle Hidalgo Número 3 Se dice Que fue construida En el siglo XVII Y aunque perteneció A los Condes De Obloca También habitó Una mujer Llamada Guiomar Los vecinos Cuentan Que hasta el día De hoy Su espíritu Se sigue apareciendo En los Ventanales Principalmente Las noches De luna llena La historia Cuenta que Cuando ella Estaba viva Tuvo un romance Con un hombre Llamado Don Lupe Que era un caballero Y militar De la corona española Sin embargo El hombre Tuvo que partir Por cuestiones De su trabajo Antes de retirarse Le prometió A Guiomar Que regresaría Ya que su amor Era eterno Así pues Se despidió De la mujer Y partió A su destino Pasó el tiempo Y Don Lupe Se olvidó De su promesa Y con cada tierra Que conocía También conocía Un nuevo amor En cambio Guiomar Todas las noches Esperaba su regreso Al ver que no regresaba En una luna Llena enfermo De tristeza Y falleció Años después Por órdenes Del rey Don Lupe Tuvo que regresar A México Cuando volvió Al país Se acordó De Guiomar Y decidió Pasar a su casa Cuando se acercó A la ventana Le pareció Escuchar Que la mujer Le llamaba Cuando se acercó Al sitio Vio el rostro Del espíritu De Guiomar Reflejado En la ventana El cual Lucía putrefacto En ese momento Comprendió Lo que había hecho A la mañana siguiente Los vecinos Encontraron A Don Lupe Muerto Y aferrado A las rejas Del recinto Desde ese momento Y hasta el día De hoy Se dice Que aún se ve La silueta De la mujer Que se refleja En la ventana Durante las noches De luna llena Parque La Bombilla Este lugar Está ubicado Entre los límites Del barrio De Chimalistac Y el barrio De San Ángel En la alcaldía Álvaro Obregón Es llamado así Porque hace un siglo Existe un restaurante Famoso Que su techo Tenía una serie De focos O bombillas Que lo decoraban De ahí proviene El nombre En este restaurante Fue donde El presidente Álvaro Obregón Fue asesinado Se dice Que se reunió Con unos diputados De Guanajuato Con quienes deseaba Conversar Repentinamente José Antonio Toral Comenzó a hacer dibujos De los comensales Y cuando se sorcó Obregón Le dio seis disparos Que acabaron Con su vida El evento Ocurrió el 17 de julio De 1928 Sin embargo Existen muchas leyendas En torno a este evento Aunque Toral Fue encarcelado Se dice que el autor Del crimen Fue una monja católica De nombre Concepción Acevedo La cual Días antes Le había dicho a Toral La importancia De matar a Obregón Para que siguiera Conservando su fe Otra leyenda Dice que el evento En realidad Fue una gran conspiración Pues el cuerpo de Obregón Tenía balas De diferente calibre Como si le hubieran asesinado A distintas personas Desde distintos puntos También se dice Que Álvaro Obregón Sabía del posible atentado Pero lo decidió ignorar Hoy en día En el parque Existe un gigantesco monumento Dedicado a Obregón Se cuenta Que su mano Que perdió Durante una guerra Estuvo en el interior Del monumento Conservado en un frasco De formol Durante 54 años Las personas También aseguran Que en la noche Han escuchado Ruidos y golpes Que provienen Del interior Del monumento También se dice Que han visto La silueta Del expresidente Que ronda Por los alrededores Museo Casa del Risco La Casa del Risco Está ubicada En el barrio De San Ángel En la alcaldía Álvaro Obregón Fue construida En el siglo XVI Por la orden religiosa De los dominicos Que seguían A su santo patrono San Jacinto Hasta 1939 Isidro Favela La compró Y junto a su esposa Josefina Se dedicaron A la restauración Y a la decoración Como si fuera Un inmueble Del siglo XVII Hoy en día Los trabajadores Cuentan Que debido A su antigüedad El edificio Está lleno De espíritus Que rondan Las salas Y los pasillos Muchos aseguran Que en las noches Han escuchado Ruidos O han visto Siluetas Que se desvanecen En el patio O que atraviesan Las paredes También se dice Que desde los años 80 Cerca de las escaleras Se empezó a escuchar El sonido De unos tacones De mujer Que va subiendo Cada uno De los escalones Aunque no han visto A nadie Aseguran que se trata Del espíritu De una mujer Que todas las noches Sube a los pisos Superiores Los vigilantes Han bautizado A esta aparición Como la Taconcitos El palacio postal Se trata De un edificio Mandado a construir Por Porfirio Díaz A principios Del siglo XX Su objetivo Era la coordinación De correos De todo México Se cuenta Que en esa época Muchos trabajadores Vieron en la entrada La presencia De una mujer fantasma Sin embargo No era un ser De otro mundo Sino que se trataba De una mujer real De edad tan avanzada Que se maquillaba La cara Con cosméticos Completamente blancos Vestía ropa De épocas pasadas Y se escondía En la noche Detrás de la puerta Del palacio Sin embargo Debido a su aspecto La mayoría De sus clientes Se espantaban Cuando la veían Pues creían Que era un ser Del otro mundo Se dice Que se colocaba ahí Para ofrecer Sus servicios A los jóvenes Que transitaban Por la calle De Tacuba Vivía cerca De la calle República de Cuba O quizá En la plaza Vizcainas Ya que hacia esa dirección Dirigía sus pasos Cuando terminaba Su jornada laboral Hoy en día No se sabe La identidad De la mujer Que a pesar De estar viva Causó mucho terror Durante la noche El panteón De San Fernando Se trata De un campo santo Que está En la colonia Guerrero Fue convertido En museo En el año 2006 Debido a la cantidad De tumbas De personajes ilustres Que se resguardan En sus aposentos Como la de Benito Juárez Sin embargo Los trabajadores Del sitio Comentan que Ocurren una gran cantidad De fenómenos Paranormales Una de ellas Habla del espíritu De Dolores Escalante Que fue pareja De José María La Fragua Se dice Que deambula Por todos los mausoleos Los guardias Han visto su aparición Durante la noche Y aseguran Que su recorrido Lo empieza a hacer Desde su tumba Hasta el otro extremo Del campo santo En donde desaparece Sin ninguna explicación Se dice Que su espíritu Sigue penando Debido a que en vida No se pudo casar Con su amado Otra leyenda Habla de que El monumento De Juan de la Granja Quien trajo el telégrafo A la ciudad de México Cambia de posición Pues el bastón Que tiene Cambia constantemente De mano Algunos días Aparece en la mano izquierda Y repentinamente Al día siguiente Aparece en la mano derecha No se pueden explicar Cómo ocurre este fenómeno Pues esa estatua Está construida Completamente con piedra No se puede explicar Y imprintarna No se puede explicar No se puede explicar Y repentinamente con piedra Gracias por ver el video